Si de la partida de la segunda del programa, toma la punta Hermosura. En el segundo lugar se ubica Pecado Mortal, por dentro avanza Citreby Yu, también René Star. Quedó René Star adelante, de inmediato sí que es buena, pasa al segundo puesto. Tercera quedó Hermosura, cuarta Pecado Mortal. En el quinto lugar, muy cerca al grupo, se aprecia Brangelina. Más atrás Citreby Yu, Alma Rupay. En el último puesto ha quedado Stormy Weather. Han ingresado así al poste de los últimos mil metros. En la punta, marcha René Star. En el segundo lugar, a dos cuerpos sí que es buena. A un cuerpo en el tercer puesto, Pecado Mortal. Cuarta Brangelina, quinta Hermosura, sexta Stormy Weather. Más atrás Citreby Yu, Alma Rupay. Ingresaron así a los últimos 700. René Star marcha en la punta. En el segundo lugar sí que es buena. En el tercer puesto, por fuera Pecado Mortal. En el cuarto lugar, Brangelina. En el quinto puesto, mejorando por el medio, se aprecia a Stormy Weather. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció sí que es buena en la punta. Segunda, René Star. En el tercer puesto, Brangelina. Cuarta, Stormy Weather. Quinta, Pecado Mortal. Último, 220. Y en la punta, marcha sí que es buena. Sí que es buena. Ha sacado dos cuerpos de ventaja. René Star en el segundo lugar. Falta en 100. No hay nada que hacer. Sí que es buena. Tres cuerpos de ventaja. Y la segunda de programa para sí que es buena. En el segundo lugar para René Star. Tercera, Brangelina. Cuarta, Stormy Weather. Más atrás finaliza Pecado Mortal. A continuación, Alma Rucay y Sistre Bijou. Gana la segunda carrera del programa. El número dos sí que es buena. Con Carlos Trujillo.